¿Cómo andan amigos de Territorio Rock? Acá a Corbex te arde la sangre, los invito a que no se pierdan en la próxima entrevista. Bueno, el Ojo del Huracán, ahí como un poco el título lo dice, tiene un poco esa intención de representar esos momentos turbulentos, difíciles que se le presentan a cada uno en la vida. Pero bueno, tiene también como un poco esa moraleja, por así decirlo, de que a veces uno se tiene que quedar quieto y no tener miedo de atravesarlo, justamente en el centro a veces de los problemas. Es donde también está la calma y está la oportunidad de atravesarlo, de tomarse el tiempo y dejar que las cosas pasen. Hay veces que bueno, que uno no puede evitarlo y la mejor manera de solucionar a veces esos problemas es atravesándolos. Y hablo un poco, bueno, en todo sentido, puede ser a nivel personal, de situaciones que a nosotros nos pasan o también en el caso social, como quizás la Argentina de hoy también, que está bastante turbulenta. Bueno, la verdad que sí fue una sorpresa haber ganado el premio Gardel en el rubro Rock Pesado Punk con nuestro primer disco, ¿no? Con La Cura, este disco que salió en el 2020, que fue el debut. En realidad, bueno, salió en el 2021, ¿no? Salió ya en el 2020, fue compuesto, fue donde la banda nació, pero el disco en realidad salió en el 2021. Bueno, este, y la verdad que sí, que es algo que bueno, que tenía mucha energía, mucho aliento, mucha confianza para seguir confiando, seguir trabajando en esto que a uno le gusta hacer, ¿no? Y también fue una buena oportunidad para que mucha gente conozca a la banda, ¿no? Gracias a esa nominación y luego también a la premiación que tuvimos. Bueno, la verdad que sí, son unos gustos, unos lujos, ¿no? Unas grandes oportunidades que uno se puede dar al telonear bandas tan importantes, ¿no? Del mundo del rock, del heavy, como Kiss, como Slipknot, como M.B. Van, ese. Este, la verdad que fue increíble y hemos aprovechado esas experiencias. Creo que tuvimos la suerte, ¿no?, de que el público nos recibió muy bien, de que fue muy respetuoso, de que nos escuchó. Y gracias a eso también mucha gente conocía a la banda por primera vez. Y, bueno, por otro lado, también cumplir el sueño a veces como fanático, ¿no?, de poder compartir el escenario con aquellas bandas que muchos de nosotros hemos escuchado tanto tiempo en nuestra adolescencia. Así que, sí, la verdad que fue una alegría y uno de los grandes momentos que hasta ahora hemos cumplido con Arde la Sangre. Bueno, Rompiendo Silencios fue nuestro segundo lanzamiento, ¿no? Fue un EP de cuatro temas y creo que ahí sí quisimos demostrar un poquito la evolución, esta idea, ¿no?, de poder fusionar el metal con sonidos un poco más industriales, un poco más sintéticos, por así decirlo, ¿no?, o un poco quizás, no sé si electrónicos es la palabra correcta, pero me gusta más a mí definirlos como industriales, ¿no?, donde se mezclan a veces como dos mundos distintos, pero que pueden convivir muy bien en cuanto a lo agresivo, en cuanto a lo dark, ¿no?, a ese lado quizás un poco más oscuro, más agresivo que tiene también la tecnología y fusionarlo con las distorsiones, con toda la agresividad, con toda la potencia del heavy metal y creo que, bueno, un poco esa es la característica que fue marcando a partir de ahí un poco la actitud de la banda que está tomando ahora, un poco esa idea de encontrar ahí nuestro propio sonido, uniendo un poquito esos dos mundos que si bien seguimos, ¿no?, evolucionando, seguimos trabajando, pero que fue algo que creo que sumó para bien y que a partir de ese momento ya la banda lo pudo ir adoptando en cuanto a estilo, en cuanto a sonido, más que nada. Bueno, la colaboración de Mini la verdad que fue algo muy divertido para nosotros porque, bueno, cuando escuchamos por primera vez a Post 20, que es la banda donde ella canta, la verdad que nos partió la cabeza, nos encanta, es una banda muy joven que acaban de grabar su primer disco de la provincia de San Juan, vienen ellos y la verdad que están ahí trabajando duro para salir adelante y nos pareció como una linda oportunidad también, ¿no?, de como de unir fuerzas, de poder mostrar a la gente también que nos sigue, las nuevas generaciones, ¿no?, chicos jóvenes que están haciendo un metal muy elaborado, muy moderno, muy virtuoso también, los chicos toda la banda tocan muy bien y trabajan duro, ¿viste?, para progresar, para sonar bien, para salir adelante. Así que también nos pareció divertido también eso, ¿no?, hoy que se usa mucho el feature y la colaboración, este, no, no, creo que no solamente tiene que ser por una cuestión comercial o una conveniencia de éxito, ¿no?, me parece que para nosotros la colaboración tenía que ver mucho con nosotros porque compartimos muchos gustos musicales, somos muy familiares en cuanto al estilo también de ambas bandas y, bueno, nos pareció, ¿viste?, muy divertido también invitarla y que se canta todo y la verdad que la rompió, estuvo buenísimo todo el aporte que ella le hizo a la canción y, bueno, también en Espejo Roto quizás ahí tratamos de buscar un sonido un poco más punk, un poco más callejero, un poco más crudo, salir quizás un poquito de ese lado tan, tan rapero que tenía OVDC y tan metalero, fue como también mostrar otra variedad de todo lo que va a formar parte de nuestro próximo disco. Bueno, yo creo que en este disco más que nada se percibe la evolución de la banda, ¿no?, me parece que a diferencia de nuestro primer disco, hoy nos agarra con mucho más experiencia, sobre todo arriba del escenario, sobre todo en la ruta, de también haber compartido esas canciones arriba del escenario con el público, entonces creo que eso ahora nos ayuda un montón para volver a entrar al estudio y ya quizás tener más confianza, ¿no?, en nosotros mismos, en el sonido de la banda, como seguir buscando la evolución. Me parece que igual en este disco hay una búsqueda también de la canción, ¿no?, tratar de que los temas sean más fáciles, ¿no?, de reconocer para el público, para la gente que escucha, tanto para el que nos conoce ya y es fanático, como para aquellos que nos escuchan por primera vez, o sea, sin perder la agresividad, la distorsión, la potencia, la fuerza, me parece que el trabajo que se destaca es de que cada canción ya desde el vamos salen redonditas, ¿no?, como tienen de principio a fin una idea clara, contundente, y que hay mucha variedad también, ¿no? Hay cosas muy metaleras, muy pesadas, modernas, oscuras, hay otras cosas como un poco más rockeras, más punks y otras cosas más experimentales, como un poco más atmosféricas, más melódicas, quizás un poco más tranquilas, por así decirlo, pero que son densas, son pesadas también en cuanto a la contundencia y al sonido y a la distorsión. Bueno, yo creo que quizás el gran desafío que tuvimos con Terry para ser parte de la sangre era tratar de, bueno, de cambiar de piel, de tratar de empezar una nueva etapa junto a Nacho en la batería y a Luciano Farelli en la guitarra y sintetizador, poder encontrar una nueva identidad, una nueva búsqueda que sea también fresco, original, divertido, me parece que esa era la parte quizás más divertida y unir fuerzas, ¿no? Porque, bueno, todos somos músicos también con experiencias que venimos de bandas anteriores, entonces uno ya viene quizás con esa escuela o con esa idea de lo que venía tocando anteriormente, entonces era como una cuestión de unir fuerzas, como de mantener a veces la esencia, las raíces de la música que a uno le gusta hacer, pero encontrar también el desafío y la oportunidad de ser originales, de encontrar un nuevo sonido, una nueva propuesta. Y también pensábamos en la escena nacional, ¿no? En Argentina, lo que está sonando, las bandas ya clásicas, legendarias, que siguen tocando de muchos años, las bandas nuevas que están apareciendo, entonces tratamos, bueno, de ser originales y de poder encontrar un espacio quizás que todavía otras bandas no hayan ocupado y poder aportar, ¿no? Algo nuevo, algo honesto, algo que es lo que realmente nos gusta tocar, nos gusta hacer, que también es una mezcla un poco de todo, ¿no? Hay, obviamente, desde el heavy metal, desde el new metal, una cosa un poquito más moderna en el sentido, ¿no? De los sonidos, de la composición, cosas un poco más industriales, un poco más raperas, hardcore, por así decirlo, un poquito así de un costado un poco punk, un poco salvaje también, hay como un montón de condimentos que están como empezando a tomar forma, ¿no? Y a darle la identidad a la banda, pero creo que, bueno, el mayor desafío quizás era tratar de no ser reiterativos, de no repetirnos, ¿no? Tanto te y yo, de lo que veníamos haciendo anteriormente en Carajo y poder ser parte de una banda nueva, ¿no? Y ser originales en ese sentido. Gracias.